Yo estaba tirado al borde del camino Pero tú me viste aunque nadie me dio Cumbraste los golpes, estaba herido Cargaste mi peso, también mi dolor Por tu amor me he levantado Por tu amor puedo volver Por tu amor he sido sanado Por tu amor vuelvo a nacer Tus brazos me dieron cobije y abrigo Me llamaste amigo siendo mi Señor Tus ojos me muestran cuál es mi sentido Tú eres el Cristo, tú eres mi Dios Por tu amor me he levantado Por tu amor puedo volver Por tu amor he sido sanado Por tu amor vuelvo a nacer Vuelvo a nacer Tu amor me levantaré Te levantaré Te levantaré Mi vida para alojar tu nombre Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Y por tu gracia Y por tu gracia yo me mantendré De pie De pie Le levantaré Le levantaré Mi vida para alabaré Mi vida para alabar tu nombre Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Y por tu gracia yo me mantendré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Por tu amor me he levantado Por tu amor puedo volver Por tu amor he sido sanado Por tu amor vuelvo a nacer Vuelvo a nacer Vuelvo a nacer Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Gracias Jesús por invitarnos una vez más a tu encuentro en esta noche Gracias porque a través de tu presencia y tu palabra Nos vas alimentando Alimentando el Espíritu Vas animando nuestras vidas Muchas veces desanimadas por el pecado Por las dificultades de la vida Por el contexto Sin embargo sos vos Jesús el que nos anima a seguir El que nos invita A seguir caminando Y a seguirte paso a paso Nos seguimos acompañando por Jean Lafrance y sus meditaciones En este caso continuamos la meditación del domingo titulada No basta con hacer los gestos de la Eucaristía Tenés que entrar además en el compromiso de Cristo Entregando tu vida Pero hay aún más Es la manera como Cristo te encuentra y te entrega a su cuerpo No viene a ti de una manera estática Viene para renovar en ti su encarnación redentora Y para reproducir en ti este movimiento Que le lleva a su Padre Devolviéndole la humanidad convertida en su propio cuerpo En la Eucaristía la unidad del cuerpo se realiza Y se convierte en Jesús en ofrenda al Padre A lo largo de esta contemplación Debes pedir al Espíritu Santo Es el sentido de la segunda epíclesis Que te asimile el sacrificio de Jesús Enseñándote a entregar tu vida al Padre Que Él, el Espíritu Santo Nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Por eso te pedimos Señor en esta noche Que envíes tu Espíritu Santo a nuestra vida Que a través del Espíritu Santo Podamos también nosotros ser ofrenda permanente Que podamos ofrecernos Nuestra vida, nuestro tiempo Nuestras virtudes a los demás Que podamos ser ofrenda también como lo sos vos Señor Para tu Reino Para este mundo que necesita Corazones creyentes Corazones que sepan y quieran amar Te pedimos tu Espíritu Santo Y te pedimos Que nuestro corazón Puede recibirlo cada vez que nos lo envíes Gracias por ver el video Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Mi alma tiene el ser de ti Mi alma tiene el ser Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed Espíritu Santo Ven a ver Derrama tu fuego y tu poder Actúa en mí Actúa en mí Actúa en mí Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a ver Derrama tu fuego y tu poder Actúa en mí Actúa en mí Actúa en mí Estás derramando la unción Aquí Estás derramando la unción Aquí Estás derramando la unción Aquí Estás derramando la unción Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a ver Derrama tu fuego y tu poder Actúa en mí Actúa en mí Actúa en mí Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu Santo Jesús te enseña así a entregarte No sólo en la misa Sino en los detalles De cada día Por un abandono total Al Padre En todos los avatares De tu vida La Eucaristía Es el acto supremo De la caridad De Jesús Que transforma Tu corazón Para hacer de tu existencia Un acto de amor Al Padre Y a los hermanos Que nuestra vida entera Sea un acto de amor Al Padre Y a los hermanos Que a través de la Eucaristía Nuestro corazón Vaya configurándose Cada día más Al de Cristo Te lo pedimos Señor Te pedimos Que transformes Y conviertas Nuestro corazón Iluminalo Ilumina Y aireá Aquellos rincones Oscuros Y cerrados Que necesitan De tu luz De tu espíritu De la presencia Del Padre Te pedimos Entonces Esa gracia Para que nuestra vida Sea realmente Un acto de amor Al Padre Y a los demás Voy a dar parte del Two En el livro rindo Que cercanos De tu espíritu Y el otro Esa gracia Gracias por ver el video. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, diastrino de amor. En nombre del Padre. En nombre del Padre, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre. En nombre del Hijo. En nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para escuchar y acoger tu palabra y seguir. Estamos aquí, a tu disposición. Para comer y compartir, degustar tu alimento. Estamos aquí, Señor, diastrino de amor. En nombre del Padre. ¡A tu disposición! ¡A tu disposición! ¡A tu disposición! ¡A tu disposición! En la Eucaristía, tu vida se convierte en el verdadero sacrificio espiritual del que habla Pablo. Os exhorto, dice él, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcan sus cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será su culto espiritual. Tu vida adquiere una dimensión eterna cuando se ofrece al Padre con la de Cristo. La más pequeña de tus acciones, si expresa de verdad tu amor al Padre y a los hermanos, es una oración de alabanza, de adoración y de intercesión. Es un sacrificio espiritual. Pero sábete también que no se edifica lo eterno con cosas insignificantes. Para que tu vida se convierta en oración, es preciso, pues, que sea auténtica y que exprese la entrega real de ti a los demás. Que toda nuestra vida, Jesús, hasta lo más pequeño que hagamos, sea un acto de amor al Padre y a los demás. Que nuestra vida entera, Señor, sea una canción de amor para ti. Que las cosas más pequeñas, aparentemente más insignificantes de nuestra vida, hasta aquellas en las que se juega realmente la vida, sean y las hagamos siempre en nombre tuyo. liberanos del egoísmo, liberanos del mirarnos a nosotros mismos, el querer vivir en la seguridad y el confort, para poder realmente salir de esa zona de confort y jugarnos la vida por vos y por los demás. que la Eucaristía, entonces, Señor, nos alimente y nos anime a esto, a ser ofrenda viva, a ser ofrenda verdadera, a ser ofrenda para los demás. la Eucaristía, entonces, Señor, nos alimente y 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 nos alimente. que comprendí tú me buscaste en todas partes la llama que en mí un día empezó a fallar tú lo dejaste tú lo dejaste se apagase yo lo comprendo yo lo comprendo y digo ¿qué será? será será que estaba equivocado y he descubierto que este loco está de amor muriendo porque le amé yo no he querido yo no he querido saber más de la locura que me late pero la fiebre quiere regresar y él no dejó de predicarme y tú me dices des déjate que te consuma este fuego no apagues llamas esta hoguera que si no hay fuego no habrá luz créeme si estoy clavado es porque te amo no encontrarás en otro lado quien quiera ya morir por ti no te preocupes no te dejaré las veces que tú me reclames yo gozo al ver que quieres regresar déjame que yo te levante Señor no ves que quiero regresar pero me pesa mi pasado acaso pides lo que no sé dar el tiempo me ha limpiado el alma tanto he besado el suelo no lo ves mis manos se han cerrado tanto no te no te preocupes te rescataré mi vida cambio por la tuya la luz la luz se en la 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 Espérate, que te consuma este fuego, no apagues llamas esta aldera, que si no hay fuego no habrá luz. Créeme, si estoy clavado es porque te amo, no encontrarás en otro lado, quien quiera ya morir por ti. Déjate que te consuma este fuego, no apagues llamas esta aldera, que yo encendí en tu corazón. Toda tu vida se convierte entonces en oración. La oración de Cristo era la oblación de su vida en el sacrificio de la cruz. Cristo oraba en todas partes y siempre, pues cumpliendo la voluntad del Padre no hacía sino manifestar entre los hombres su diálogo incesante y secreto con su Padre. Tienes la seguridad de que es recibido por aquel que ha glorificado a su Hijo. En una palabra te une íntimamente al misterio de la Santísima Trinidad. En la Eucaristía la ofrecés de una manera global y en tu vida concreta la entregás gota a gota en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Sé sincero en la oblación y no hurtes nada a tu holocausto. Y es en el encuentro personal con vos, Señor, en el que encontramos también y descubrimos la voluntad del Padre. Voluntad del Padre para con nosotros, para con nuestra vida. Y cumpliendo su voluntad como vos lo hiciste siempre, es como nos ofrecemos también a los demás. Es como nuestra vida se va haciendo oración y nuestra oración se va haciendo vida. Te pedimos en esta noche, Jesús, que podamos entonces ser esa entrega, vivir esa entrega mutua, tanto para el Padre, para con los demás. Y que seas vos el que nos anime siempre y nos ayude a recibir y discernir la voluntad del Padre. Y una vez discernida, una vez encontrada esa voluntad, poder entonces seguirla y vivirla. Decir que sí de corazón, decir que sí entregado, decir que sí a tu voluntad. ¿Cuánto he esperado este momento? Cuánto he esperado que estuvieras así Cuánto he esperado que me hablaras Cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien lo que has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que has vivido Aunque a veces no me hables Junto a ti yo siempre he ido Aún a veces te he creado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande Mira la cruz, fue por ti porque te ama Mira la cruz, esa es mi más grande Mira la cruz, esa es mi más grande Mira la cruz, esa es mi más grande